El día sábado va a ser una jornada de rock en la plaza, el día sábado 9, el día sábado 16, estimativamente lo siguiente, Carmen Salas, Coplera, Los Ramaleños, Ramón Alfredo Contreras y el Bandoneón Sediento, Ballet del Sindicato del Azúcar, Los Charcas, Diego Jerez como número central, El Facha Luna, Grupo Alma y las Voces de San Isidro. Por otra parte, el día 23 contaremos con Chaco Sin Fronteras, El Ballet Defendiendo Raíces, Meyer y Los Chancos Peñeros. El número central va a ser enviado quizás por la Secretaría de Cultura, estamos esperando contestación. Luego está Gustavo Flores y su conjunto y el Grupo Encuentro. Posteriormente y para cerrar Las Lunas del Edesma el viernes 29, Los Cantores de las Yungas, Sentimiento Mancero, Silvana Castro, Hugo Jerónimo, Los Diableros como número central más Los Surcos, Sin Tiempo, el grupo Cova y Canto Calilegua. Pero además tenemos que agregar a esta grilla, intercalando entre los tres fines de semana, al grupo Primacía, Los Yungas, al Gauchito Benjamín y las Voces de la Merceda. Podemos transmitir todo el carnaval, todo lo nuevo, el repertorio nuevo que por ahí no tuvimos la oportunidad de mostrarlo en este último momento acá, así que bueno, muy contentos. Han presentado seguramente ya sus trabajos discográficos anteriormente, ¿tienen pensado alguna placa para estos últimos tiempos? Sí, bueno, nosotros ya tenemos dos trabajos ya terminados, ya los presentamos y ahora estamos presentando el último disco, que se llama Hasta el Amanecer, lo estaremos presentando materialmente ya a principios de abril, por ahí, así que es más o menos lo que también van a ver acá en este show.